Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Imaginaros que yo no me hubiera preparado la clase allí y dijera, mira, voy a pedirle a esta GPT que me prepare una clase, ¿vale? Si se me abre esta GPT algún día, lo usaré. Si no, no voy a tardar mucho en meterme en Gemini. Pues yo paciencia a la justa, yo tengo paciencia, pero... Entonces le voy a pedir que lo mismo, lo de siempre, papel, eres la mejor experta en ciencia de datos. Esto no lo hagáis, voy a dar a cinco minutos, del mundo. Quiero una lección básica de ciencia de datos con la hoja de cálculo. Es para alumnado de tercero de ESO de Elías Monterroso. A ver lo que me dice, que os tengo que enseñar. ¿Qué más? Usa un estilo, me falta un paso. Didáctico y divertido. Tiene una lección básica con la hoja de cálculo con un ejemplo desarrollado, ¿vale? Porque yo no se lo digo, me va a empezar a escribir teoría y yo no quiero teoría. Y voy a ver si lo que me da tiene sentido. ¿Ve? Pone Microsoft Excel, Google Sheet, un conjunto de datos. Están listos analizando la venta de lado, ¿vale? Importar los datos, explorar los datos, ordenar, filtrar, calcular. Bueno, 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 mira, pues tampoco es demasiado básico, pero bueno. Lo bueno que tiene esto es que podéis darle aquí. El Gemini se conecta directamente con Google Sheets, ¿vale? Me queda la hoja de cálculo y yo la puedo abrir. Cosa que creo que nos hace echar GPT. Pero bueno, voy a analizar que me hace echar GPT. Y vemos cuál nos gusta más. Hay que ser crítico con lo que haces tú y con lo que hacen los demás. Oye, pues esto está mejor. O para mejorar, no para criticar a los demás. Sino para mejorar. Una cosa es criticar para meterse con alguien, otra cosa es criticar para mejorar. Oye, pues esto lo podríamos hacer así. Yo creo que eso sería mejor si lo hiciéramos de esta manera. Y eso siempre está bien. Hay gente que te critica para fastidiarte. Vea, aquí por ejemplo no me ha dado los datos. Pero sí hay cosas comunes. Sumar y restar, promediar, graficar. Yo hago una cosa muy simple. Que es en qué manera se ven mejor los datos. Estas son las ventas de lado, ¿vale? Esto estaría mal, ha puesto fecha. La tabla está regulada, pero bueno. ¿Qué gráfico puedo hacer con esto? Voy a hacer un gráfico y ya está. ¿Qué gráfico os parece mejor? Voy a darle a gráfico y elijo. ¿Dónde están los gráficos aquí? A mí me diga que no hay. ¿Qué gráfico? Gráfico. Venga. Cantidad frente a sabor. ¿Os parece esta gráfica la mejor que podemos hacer? Para tres datos, no. Yo veo esta mejor. ¿Vale? Además te calculas el porcentaje. Si los números son muy grandes, el porcentaje te da... Ya está. ¿Qué voy a comprar la próxima vez? No voy a comprar la misma cantidad de chocolate, fresco y vainilla. Voy a comprar. Si vendo más chocolate, voy a comprar más chocolate. O voy a hacer, o lo que sea. ¿Vale? Esto ya está. Esto ya está. Un poco pido mucho. ¿Habéis fijado cómo la he hecho, no? La fecha no tiene mucho sentido. Selecciono los datos. Voy a seleccionar solo el sabor y la cantidad. La fecha no me importa. He dado a insertar, gráfico. Y luego he seleccionado el tipo de gráfico aquí. No me he matado mucho. ¿Vale? Tampoco hay que... ¿Cuánto tardaríamos en hacer esto a mano? Pensadlo. Y para esto, para el artículo artículo, no estaría en MUDE. Lo estoy poniendo ahora mismo.